En hechos que son materia de investigación por las autoridades competentes, fue encontrado en la madrugada de hoy un cadáver en estado de descomposición en la vereda Espíritu Santo del municipio de La Paz, Cesar. La víctima, identificada como Emiro Chinchilla Telles, de ocupación albañil, residía en la calle 21 del barrio El Socorro del municipio de Agustín, Codazzi. Según informaciones suministradas por familiares del oxiso a integrantes de la fuerza pública, el hombre de 57 años se encontraba desaparecido hace tres días hasta que fueron alertados por el trágico suceso. Campesinos de la zona fueron los primeros en dar aviso a miembros de la Policía Nacional luego que se toparan con el nefasto suceso. Hasta el sitio rodeado de maleza fueron trasladados miembros de la SIJIN de la Policía Nacional y procedieron a realizar la respectiva diligencia. El cuerpo fue conducido a la morgue de vecina legal y ciencias forenses donde determinarán las verdaderas causas de la muerte.